Esto también hay que estar agrupado. El típico pelo rubio que acaba en verde por culpa de la piscina se debe a los productos que añaden en las piscinas para evitar que salgan algas, para evitar las bacterias, microorganismos, para evitar que se corrumpan en general, que esté higiénica para el baño humano. ¿Qué ocurre? Que el cloro en contacto con el cobre de la alicida produce una oxidación. ¡Esta oxidación! ¡Joder, el canario! ¡Hostia, patas de pollo, tío! Esta oxidación que se produce afecta directamente sobre los capilares del cabello. A las rubias naturales les puede afectar en aquellos casos en los que sus cabellos estén dañados. Si tienes el pelo rubio natural y no lo tienes dañado, lo cuidas, lo cortas cada X tiempo, lo hidratas bien, la probabilidad es mínima o nula. Pero si eres rubio pelito y teñida tienes más de un 90% de probabilidades de acabar con el pelo verde si te mojas en la piscina sin tomar medidas. Obviamente hay opciones que son la de ponerse un gorro de baño y hay opciones como la de no mojarse la cabeza, pero entrar en una piscina y no poder bañarte íntegramente es como... Ya me entendéis, ¿no? En el mercado existen productos específicos para este tipo de cosas, pero ya os digo de antemano que yo los he probado y a mí no me ha funcionado. O sea, yo he acabado con el pelo verde usando esos productos. Podéis probarlos, pero yo no voy a recomendar ninguno porque de todos los que he probado, que son de marcas además, primeras marcas, no han funcionado. Así que yo no lo voy a compartir porque no quiero que nadie acabe con el pelo verde. Este truco no es ni más ni menos, ni quito ni pongo, que un truco de lo más estúpido, de lo más sencillo y además es un producto que sueles llevar en tu bolsa de playa. Así que... Y linda, ¿qué es? ¿Cuál es el truco? Cuéntalo ya, escúpelo, sácalo. Y el truco para evitar acabar con el pelo lechuga por habernos mojado en la piscina es aplicar crema solar de un factor elevado en todo el pelo antes de entrar en la piscina. No hay más. Este es el truco. Esto funciona al 100%, podéis probarlo. Yo es lo que vengo usando desde hace 15 años o más. Cuando voy rubia siempre uso esto en verano. Todo el mundo que lo ha probado me ha dicho lo mismo. Maravilloso, siempre funciona. Lo único que tenéis que hacer es, antes, no sé si me habéis captado bien, antes de entrar en la piscina, aplicamos por todo el pelo. Cuando digo aplicamos es, aplicamos bien, generoso. Frotamos bien, sobre todo en las puntas que son las zonas del pelo que está más castigado, ¿vale? Vale, vale. Yo os recomiendo que lo dejéis actuar en el pelo unos 5 o 10 minutitos aproximadamente y luego os podéis meter en la piscina. Os bañáis el tiempo que queráis, disfrutáis sin problemas. Luego os enjuagáis en la ducha, si queréis. Yo ni lo hago, ya os digo, yo ni lo hago. Yo recomiendo que os duchéis y os quitéis el exceso de estos químicos que tengáis los restos. Y una vez salís de la piscina, volvéis a aplicar la crema. Os la aplicáis por todo el pelo exactamente igual. Y ya está, este es el truco. No hay más historia. Es sencillo. Es un producto que llevamos en la bolsa de playa. Y esto nos salva el pelo a las rubias. No es un engaño ponerlo a prueba. Es maravilloso y siempre funciona. Y dicho esto, una vez ya habéis terminado vuestro día de piscina, os enjuagáis bien el pelo en la ducha y lo que podéis hacer es hidratarlo. Yo suelo utilizar un serum reparador, que ya os lo enseñé en otro vídeo, os dejaré el enlace en la casilla de información, que es malo de santa porque es un tratamiento de día en noche y lo uso todos los días, sobre todo si voy a la piscina. Y este es el último paso que yo me aplico en el pelo cuando me voy de la piscina. El serum reparador. Pero ya está, pero simplemente pues por hidratar, porque el sol y el agua de la piscina ya de por sí estropea muchísimo. Independientemente de si acabas con el pelo verde o no acabas con el pelo verde, el agua de la piscina estropea, reseca muchísimo y afecta a la cutícula del cabello. Entonces hay que hidratarlo. Cuando nos vamos a casita pues no nos cuesta nada o ponernos una mascarilla, incluso la dejamos que se seque. Y todo el trayecto a casa pues esto va penetrando ahí en nuestro cabello, se va nutriendo y... En el siguiente vídeo os voy a hablar de cómo eliminar este pelo verde en el caso de que lamentablemente no hayas tomado precauciones antes de bañarte. Esto será en el próximo vídeo, no te lo pierdas, suscríbete, dale a la campanilla porque si no no te vas a enterar de lo que subo. ¡A cuidarse mucho! ¡Mua!